en escuchando a nivel de otros países. Nada, señores, vamos a una pausita breve, nada más, y nosotros entonces seguiremos con este contenido que se llama el show de Duani. Después de la pausa comercial, estaremos bajando al chat, a saludar a mi gente linda, y por supuesto, a recibir las llamadas, que yo sé que ustedes tienen muchas, pero muchas críticas con respecto a este espectáculo. Yo sé que quieren hablar largo y tendido con respecto a eso. Vamos allá. Señores, que Álvarez Gómez, Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís, y Álvarez Taire en Puerto Rico. Aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521. Estamos ubicados ahí en la avenida Cajonapo, número 17, San Francisco de Macorís. Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís. Y Álvarez Taire, allá en Puerto Rico, en Tuba Baja, que nadie se llame engaño. Las mejores gomas están en Álvarez, en Gomas. Sabroso. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, mi gente, aquí estamos, aquí estamos de nuevo. Vamos a ver quién anda por ahí. Vamos a ver quiénes andan por el chat, mi gente linda. Mi gente de siempre, la que siempre me apoya, yo sé que está por ahí en el chat. Y de inmediato estoy viendo a Yacaira. Ay, de inmediato estoy viendo a Yacaira, mi papá te, mi papá te escribió un mensaje en el WhatsApp. Ay, que cuando estoy en el en vivo, no, no cojo mensajes, no, yo no leo los mensajes en el en vivo, no, no lo leo, no lo leo. Pero cuéntame todo, mi niño. Cuéntame. Mira, bueno, ustedes saben que ya, ya se acabaron las clases. Ah, sí, está de vacaciones ya. Sí, ya estamos de vacaciones. Ah, qué bueno, qué bueno, mi niño, qué bueno. A disfrutar. Mira, este. Sí. Mira, este, y cómo estaba, y cómo estaba la grabación de Boca de Piano, es un show el miércoles, me mandaste un salito a Brenda. Mira, lo que pasa, lo que pasa es, mi niño, Steven, que en este momento no podemos hablar de Boca de Piano, estamos hablando de un concierto que se dio en la ciudad de Nueva York, tú me excusas, pero ahora no, ahora no puedo hablar de tele micro, porque me rompe la dinámica de un programa especial que estoy haciendo en el día de hoy, con respecto a lo que pasó en el Yonar Espada y el y el espectáculo Mujeres, Mujeres del Movimiento. Ahora, ahora no puedo hablarte de tele micro, en el día de hoy no, no puedo, ¿oíste? Ah, en el día de hoy no puedo. No, 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 hoy no, porque estoy haciendo, estoy haciendo contenido especial en el día de hoy con respecto a a a ese espectáculo. Mañana tú me llamas y hablamos de tele micro, mañana, mañana, ¿te parece? Mañana, ¿a qué hora? No, a las siete, a las siete, a las siete, a las siete, tú acá a las siete que yo estoy. A las siete. Sí. A la en la mañana o en la noche. No, no, en la noche, en la noche, siete de la noche, siempre, siempre, siete de la noche en vivo, siempre. Un abrazo. Ah, po, 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 ah, está bien, un abrazo. Mira, dime. Nosotros, nosotros vamos a volver para allá en julio, a verte en persona. Ah, Dios mediante, Dios mediante, Dios mediante, si Dios lo permite. Sí. Si Dios lo permite. Mira. Ajá. Y cuando, acuérdate el miércoles, porque se te olvidó el pasado miércoles, este miércoles, que cuando tú llegas al programa de Boca de Piano, me llamas. Está bien, está bien. Para mandarle un saludo a Brenda y a Boca de Piano. Está bien, está bien. Tú me llamas, tú me llamas, tú me llamas. Está bien. Sí. Está bien. Prométeme. Te prometo. Prométeme. Te lo prometo. Un abrazo. Un abrazo. Te lo prometo. Dale. Dale, pues. Dale, dale, dale. Sí. Dale. Ay, ay, ay. Recuerden que hoy estamos, hoy estamos dándole cobertura en el día entero a lo que es el espectáculo Mujeres del Movimiento. Díganme que yo sé que ustedes quieren chismear mucho con respecto a eso. Ustedes vieron todo lo sucedido. ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? Ay, hello, buenas. Mr. Duany, que lo que es. Ay, 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 ay. Ahí está él. Ahí está Luis. Vamos allá. Vamos allá, eh. Oye, Duany. Dímelo a la gente que le dé me gusta, hombre. Y comparta. No, yo le, no, 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 yo estoy cansado de eso. Yo, yo cumplo con yo, yo de que entro le doy me gusta. Claro. Y después, porque la gente es grande, la gente es grande y la gente sabe que hay que darle me gusta para que la cosa siga atendiéndose. Claro. Dime tú, todos los días los mismos, los mismos, los mismos con gente grande. Exacto. Estamos cansados de eso. Exacto. Y esto no es para, esto no es para reprenderlo. Esto no es para que se vayan y que a poner guapos. No, no, no. Que si estamos, si estamos, si estamos aquí todos los días contigo y tú dedicas una hora de tu tiempo todos los días. Cierto. Para que escucha toda la vacuencia que uno diga. Sí. También ellos pueden decir, déjame darle me gusta para que el hombre siga creciendo. Claro. Yo no entiendo. Claro. Viste un video que se nos hizo viral. Uno que subimos esta mañana ya va como por diecinueve mil. Esa es la idea. Oye, oye, llegará el momento, llegará el momento que nosotros no nos va a dar tiempo a ni siquiera comentar de eso porque van a correr solos. Sí. Así es. Así es. Vamos allá. Qué triste de la invitación. Vamos el mambo. Oye, oye lo que te voy a decir. Sí. Mírame. Su alta y su baja. Lamentablemente la baja, tú sabes de dónde viene. Sí. No quería que fuera de esa manera, pero si tú te das cuenta, ahí no hubo preparación porque Yailín llegó el mismo sábado. Yailín, o sea, Yailín voló el viernes para allá. Sí. Y no, y no hay manera. Tú tienes que ser una profesional muy segura de tú misma para tú decirme a mí que tú llegando allá y va a practicar el viernes y va a practicar el sábado por la mañana para que un chote quede bien. Que fue lo que sucedió. Ella hizo ensayo en la mañana, pero que no es asunto. Sí, eso no. Pero que no es un asunto de un ensayo dos días ni dos días. Es que ella necesita. Exactamente. No es ensayo. Exactamente. No es ensayo, es preparación lo que ella necesita. Pero está bien, ok, pero ahí vamos, Duane. Ajá. Ahí vamos. Sí. No hubo la preparación porque ella está ocupada con la pampara prendida por allí y por aquí y no le puso el debido atención a ese concierto. No sé por qué. Pero tampoco lo hizo en premio X. Tampoco. Exactamente. Pero por lo mismo, escúchame, Duane. Sí. No la estoy defendiendo. No la estoy defendiendo. Estoy buscándole los fallos porque si se la llevó quien la trajo, ella es grave. Sí. Y el equipo es grande también. Sí. Yo estoy mirando, yo estoy mirando desde el público, yo estoy mirando desde la valla. No hubo preparación los premios y porque tiene, es como, es como que te pongan una brasa prendida en la mano. Tú no hayas que hacer que tirarla para arriba, a lo loco, a donde caiga. Sí. Ahora, lo que yo veo mal, y yo quiero que tú me digas si estamos de acuerdo o no, que es la prensa dominicana y unos cuantos fanáticos, aislados, que están, que lo veo como con lleno de odio. Sí. Que la critiquen de la manera que la están criticando. Porque por eso es que le dan la llave a los boricuas. Perdón, perdón. Para que digan. Sí. Te corrijo, perdón. Se llama crónica de arte. Sí. Y lo que estamos detrás de un micrófono. Entiendo. Que le damos seguimiento a la farándula, a las figuras, a los artistas. Entiendo. Estamos para criticar lo malo y lo bueno. En esta ocasión. Mi amor. Se le está criticando lo malo y es que van dos veces. Entiendo. Perdón, perdón. Van dos veces que Jailín tiene oportunidades importantes, muy importantes, y no la ha aprovechado por falta de preparación. Yo me imagino que este espectáculo de Nueva York, ya pasó lo de los premios X, pero ahora estamos en lo de Nueva York. Yo estoy seguro que eso lo sabía ya hace dos o tres meses antes. 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 Ahora, Duany. Es que se está creyendo la película. Óyeme, se la está creyendo y no se está preparando. Duany. Dime. Yo la entiendo. Dime. Dime. Yo te repito, yo lo entiendo. Ah. No estoy defendiéndola. Porque el desastre, el desastre fue ella. Sí. El desastre fue ella. Yo lo entiendo perfectamente. Yo no la estoy defendiendo, pero no al punto de acabarla de la manera que se está acabando. Ahora, que necesita un manejo obligado. Lo necesita. Necesita un escuela para expresarse. Necesita una escuela para que pueda hablar delante de la gente. Y es malo. Necesita. Y eso es crítica que digamos eso. Que ella necesita todo eso. No. Eso no es crítica. Pero oye. Pero escúchame. Ajá. Óyeme como sale esa fanática aislada por ahí. Ah, que está parando ahí. Y que fue una santa. Sí. Oiga, mi hermana. Está en su derecho porque ella pagó una boleta y lo que vio fue una decepción. Está en su derecho. O que no. Por Dios. O que no vaya. O que no vaya. Que todo el mundo tenía sus trompezones. El alfa es que es el alfa. Sí. Que es uno de los artistas más grandes que hay ahora mismo internacionalmente. Sí. Sí. Pero vos sea menos. Vos sea menos. Vos sea menos. Vos sea menos. Que tú estás muy justo. El alfa. Sí. El alfa. Sí. El alfa. Que es uno de los artistas más grandes. Ha cometido. Su metida de pie. Y bien metida. No. Que ha sabido sobresalir. Perfecto. No. Todo el mundo ha metido pato. Porque el manejo. Todo el mundo en sus inicios. Exactamente. Todo el mundo en sus inicios. Pero. Exactamente. Pero. Vamos a estar. Vamos a estar de acuerdo en esto. Que a la señorita. Lamentablemente. Le ha llegado. La fama. Muy. Pero muy rápido. Oye. Primeramente con Anuel. Que a Anuel no le dio oportunidad. Nada. Anuel no le dio oportunidad. Nada. Anuel no le dio oportunidad. Nada. Anuel lo que fue foto. Y bueno. Porque Yaili nunca cantó. Ni nunca hizo nada. Ni esa película. Este sí le está dando la oportunidad. De que ella se desenvuelva. Y que salga en tu aparte. Pero le han puesto. Una brasa caliente. Prendía. En la mano. Y ahora quieren echarle. Ahora quieren echarle. Toda la culpa a ella. Porque ella es la imagen. Ahora mismo. Ahora mismo ella es la imagen. Y tú lo sabes. Pero. Pero. Pero a ella. Que hay que echársela. Porque ella. Ella tiene la posestad de decir. No. Espérense. Yo no estoy. El artista. Tiene. El derecho de decir. Espérense. Yo no estoy preparada para eso. Ella. Ella. puede decir. Yo lo entiendo. Pero. Y no sé. Y no sé. Y no sé. Dónde está. Y no sé. Dónde está. El equipo de trabajo. Para eso mismo. Para que no pasen vergüenza. Oye. Ahí yo estoy de acuerdo. Cien por ciento. Yo. Yo creo que ya ella debe de salir de Carlos Martínez. Ya. Ya. Ya está bueno. El que la está vistiendo. No sabe de eso. Por más que me digan que. Que. No sabe. Porque. Mira. La ha vestido mal. Ya en dos premios. En dos eventos importantes. La ha vestido muy mal. Duany. Déjame decirte algo Duany. Tú acabas de tocar. Tú acabas de tocar un punto. Muy importante. Sí. Aparte de todo eso. Mira. Mentate. A un Kiko el Crazy. Sí. Mentate. A un Chimbala. Sí. Mentate. A Tokicha. Sí. Que los tres. No tienen. Ni medio disco. Allá en Santo Domingo. Pegado. Y sin embargo. Allá lo acaban. No. Que la plaza de aquí. Está sola. Que la plaza. Hermano. Viese de la plaza de Santo Domingo. Esa gente. Están reventando. Por este lado. Ajá. Están haciendo su diligencia. Por este lado. No. 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 Me consta. Porque los conciertos. Están llenos. Me consta. Que tanto. Chimbala. Como Kiko el Crazy. Toquicha. Están haciendo su diligencia. Para allá. Toquicha. Se puede decir. Exactamente. Es más. Toquicha. Ahora mismo. Parece más una artista europea. Que dominicana. En este momento. Porque está radicada. Está metida de cabeza. En Europa. Toquicha. Buscándose lo suyo. Es lo que te digo. Pero allí hay un grupito. Allá hay un grupito. Que quieren. Que ellos tengan. Ellos. Que quieren. Que ellos tengan. Dico. Pegado allí. Chris. Oiga. Kiko el Crazy. Perdón. 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 Manny. 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 Manny MK. Estoy equivocado. No hay que cambiar el equipo completo. Porque a ella se le ha hecho un buen trabajo. A ella se le ha hecho un buen trabajo. Estamos hablando de la parte de la vestimenta. De la ropa. Pero a ella se le ha hecho un buen trabajo. Tanto audiovisual. Como en su imagen. Como en el sonido. Ella está bien por esa parte. Donde estamos criticando aquí. Es la parte de vestirla. Y la parte de ella hablar. Y la parte de ella manejarla. De dejarse un escenario. Porque ya eso no es culpa del equipo. Ya eso es culpa. De ella. Que no aprende. Yo estoy seguro que el equipo. Ha tratado de llevarle ese terreno. Dale. Yo lo que creo. Yo lo que creo. Eduani. Honestamente. Yo lo que creo. De verdad. De verdad. Sí. Ahí no se ha hecho nada para eso. Porque no me digas tú a mí. No me digas tú a mí. Que tú vas a un curso de etiqueta y protocolo. Y dura una semana. Y dura dos o tres semanas. Que ella tiene las oportunidades. de hacer eso. Y que a ella no se le va a meter algo en la cabeza. De cómo tiene que expresarse. Cómo tiene que hablar. Y cómo tiene que vestir. De acuerdo a la imagen que ella tiene. Ahora mismo. El lío es que hay un refrán que dice que donde Dios no puso no puede haber. Hay gente que son complicados para aprender. Hay que ver. Es que estamos haciendo. Es que estamos emitiendo un juicio. Estamos hablando. Suponiendo. Es que tú no sabes si el equipo ha intentado hacer eso con ella. Y hay que ver la actitud y el comportamiento de ella. Si tiene una cabecita para poder. poder aprender. Hay gente que no aprenden. Hay gente que no aprenden. Hay que ver si ella. Duane. Tú crees que el equipo. Tú crees que el equipo que ella tiene. No está intentando de que esa muchacha se maneje bien en el escenario. Yo no. Yo no lo creo. Yo me niego a creer. Yo. Honestamente. Honestamente. Yo te voy a decir algo. Yo me atrevo a aportar. Yo me atrevo a aportar. Sí. Cien por ciento que ellos no han tenido tiempo de eso. Ese es el problema. Que ellos no han tenido tiempo de eso. No es lo mismo. Una entrevista. En a los foques. Y que se manejó bien. Y que contestó bien. Y que esto y que lo otro. A que venga internacionalmente para acá. Donde está todo el mundo. Todos los focos están puestos para este lado. Y tú verás que viene todavía a Puerto Rico. A jolá que ella se siente. Dos o tres semanas. Antes de ir a los premios a Puerto Rico. Si no. Hoy lo digo. Lo abaticico. Que va a ser el amarreir. En Puerto Rico. Lo va a ser. Bueno. Esperemos. Ojalá que para el evento. Premio Juventud la preparen. Ojalá. Mira. Mira. Jordi. 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 Acaba de poner Jordi. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Dos mil. View. Le falta tarima. Dice Jordi. Claro que le falta foguejeo. Mucho fogueo. Jordi le falta mucho fogueo. Quedó demostrado. Sí. Quedó demostrado. Sí. ¿Quién es mamá tarima? La insuperable. La noche quedó demostrado. ¿Quién es mamá tarima? A mí no me gustó. La perversa. La perversa. Sí. La perversa. La perversa hizo lo que tenía que hacer. La borrachona, como dicen. La borrachona, la que hace like. Mira lo que hizo. Porque se sabe manejar. Sí. Se sabe manejar en su área. Yo dije que guardando distancia. Sé la dualipa a nivel de montaje, de show. Porque tiene coreografía bonita. Me encantó. Me encantó lo de la perversa. Yo creo que fue la que salvó ese espectáculo. Cuidado. Yo te voy a decir algo, Duany. Te digo por qué yo miento a la perversa. Te digo por qué yo miento a la perversa. Ajá. Porque no vamos a mentar una Mel y Mel. Porque nosotros sabemos que Mel y Mel está experimentada en cualquier terreno. Sí. Cualquier cosa que Mel y Mel. Mira, escúchame, escúchame. Sí. Para que entienda mi idea. Sí. Cualquier cosa que Mel y Mel haga ahí, se la van a pasar. Cualquier cosa que haga la insuperable, se la van a pasar porque está probada en tarima. Pero te voy a decir algo ya para finalizar contigo. Que hay mucha gente que quiere llamar. Después de la perversa, me gustó más la insuperable que Mel y Mel. Independiente de que Mel y Mel es que tiene la par en tarima. Vi una Mel y Mel mal vestida. Vi una Mel y Mel muy obesa. Vi una Mel y Mel muy lenta en tarima. Independientemente de que todos sabemos que es la mamá del rap. Pero a nivel de show, a nivel de espectáculo, perversa y luego insuperable. Y de ahí para atrás suelta eso. Eso es lo que yo, es mi opinión, la mía, lo que yo vi. Para finalizar, como tú dices, recuérdate que Mel y Mel está quitada de la música hace mucho. Sí, ¿a qué fue? No la estoy excusando, no la estoy excusando. No la estoy excusando porque eso no se, eso no se olvida y eso no se, eso no se le va de la mente. Pero está quitada de la música. Vamos, vamos, vamos a darle, vamos a darle el signo de la duda para ella. Porque ella está quitada, ella es lo que está escribiendo. Pero entre todas las otras, entre todas las otras, Chasey, lamentablemente, que no sé por qué esa niña no ha coronado. Esa niña no ha tenido, yo creo que esa niña trae la mala suerte de que la mamá choca con todo el mundo por su sinceridad o lo que sea, o metiche, como quieran llamarla. Ajá. Pero no ha podido coronar, no ha podido cuajar con el público. Pero la tipa tiene presentación, tiene calidad y tiene todo, oye, tiene todo. Tiene movimiento escénico. Lo que no me gustó de Chelsea. Exactamente. Para mí Chelsea tiene talento, estoy contigo. Lo que yo vi que no mostró un show, no mostró un espectáculo. Si no, me voy a aprovechar, me voy a presentar aquí para que me vean en vivo. Pero yo no vi a Chelsea con, yo, a mí me decepcionó, yo decía en el otro video, porque yo esperaba una Chelsea, como lo es Chedi, que es muy organizada. Yo esperaba de Chelsea un equipo de baile, yo esperaba de Chelsea, no sé, un buen show, pero sola. La vi sola todo el tiempo y esa, y la vi, me dio pena, me dio pena, me dio pena, me dio pena. Duane, te digo algo, Duane, lo que pasa es que no todo el mundo, no todo el mundo es un Santiago Matías, no todo el mundo tiene esa visión más para allá de aquella pared. Nadie tiene ese don. ¿Y por qué tú tienes que mencionar? Porque si ella hubiese otra. ¿En qué cabe Santiago aquí? Ahí vienes tú del amboncito. ¿En qué cabe Santiago aquí? Ey, 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 te estoy poniendo. Debería de irte. Santiago es visionario. Debería de irte. Mi amor, Santiago. Pero no cabía. Santiago es visionario. Pero está bien, Santiago, pero yo lo pongo, escúchame para que entiendas. Sí. Cuando yo te hablo de Santiago, te estoy hablando de un agente visionario porque Santiago no ha sido mil veces que ha dicho lo que va a pasar y pasa aunque sea en dos años. Si ella sabía que ella iba para allá, ella tenía que decir, cóntale, son cuatro mil y pico gente que va a estar lleno este local. Esta es la mejor oportunidad del mundo. Aquí es que yo tengo que romper para abrirme. Mira, te voy a decir una cosa. Dime. Chelsea no tiene ningún tema pegado. Pero si ella brindaba un espectáculo similar, que tiene las condiciones para hacer un espectáculo similar al que hizo la perversa, ella lo tiene. Chelsea lo tiene. Que quizás no tenga los recursos, que quizás no tenga, porque eso necesita recursos. Porque fíjate que la perversa llevó su equipo desde aquí. Le sacó visa a su equipo. Ella quizás lo que se podía ganar ahí lo invirtió en su equipo. Y eso está muy bien por ella. ¿Por qué? Y ganó más. Y ganó más. Porque es la que está saliendo victoriosa de todo esto. Salió sin cuarto. Es la que exactamente, porque estamos hablando de ella ahora mismo. Exactamente. Entonces, yo creo que Chelsea tenía todas las condiciones para hacer lo que hizo la perversa. Créanme, para mí Chelsea tiene talento. Lo que pasa es que también el género urbano la ha bloqueado. Hay que decir la verdad. A Chelsea la han bloqueado. A Chelsea la han bloqueado. Y el movimiento no la quiere dejar pasar. Ya, te fuiste. El problema es que el género urbano va agarrado de la mano. Y el único contrario, real, contrario, contrario de todo el género. Y tú lo sabes quién es. Sí. No le para nada. Y tiene la fuerza para ponerlo en movimiento de cabeza. Es el lápiz. Después, el movimiento entero está agarrado de la mano. Porque todo el mundo se debe favore. Cierto. Todo el mundo se debe favore. Eso es así. Te lo creo. Y ya, para que acabemos ahí. Para no meter gente. Dice que fulano ni fulano. Ya. Dele ahí. Abul. 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 Ahí estaba mi hermano Luis. Ay, esto sí está bueno hoy. Ahí está Don Leopoldo Hernández, mi papá. Ahí está Don Ramón Abreu. Ramón Abreu, de lo mío personal. Ahí está el numerólogo. Ahí está Jordi Lara. Ahí está Yajaira Valerio. Hello, buenas. En Luis TV. Geraldo Ledén. Dios mío, cuánta gente linda. Hello, buenas. Hello. Saludos, saludos. República Dominicana y el mundo. Que lo que Duani. Ahí está Núñez, mejor conocido como el numerólogo 027. Vamos allá de inmediato. Vámonos con contenido. De entrada, de entrada te voy a decir una vaina. Te felicito por tu video que tú hiciste hoy. Lleva más de 15 mil reproducciones. 18 mil. Así que te felicito. Ey, díte un horror por los 420, pero te voy a decir una cosa. Sí. Ya te felicité, ¿verdad? Sí. Te felicité, ¿verdad? Sí. Tú sabes, yo soy un analista, un estratega y un asesor. Sí. Y lo único que te voy a decirte a ti... Después de mí. Después de mí. No, no, tú me estás insurpando mi nombre. Tú me estás insurpando mi nombre y tienes que respetar a la analista, a la estratega y al asesor. ¿Ves? Ay, Yajaira Valerio. Mira, mira, mira. Yajaira, Yajaira, Yajaira Valerio. Acaba de poner dos mil, dos mil views. Ay. Ay. Yajaira. Yajaira, Yajaira, Yajaira te cuento conmigo de llorita porque le hice un lío por ahí. Y que me muero lo para sacarte. Yajaira, sacarte tranquila. Tranquila. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Yajaira, tranquilo. Vamos. Atención la poderosa, poderosa. Tú sabes que tú eres de la vida. Si Duany me saca a mí. Mira, va a ser la última que voy a llamar. No, no, no. Llámate el contenido, Duany. Por favor. Yo no te voy a sacar. Ya estamos en nuevo contenido. Yo no te voy a sacar. Señorita, yo voy a decir una cosa. Oye, lo que te voy a decir. Sí. Yo estoy llamando aquí porque yo no tengo compromiso contigo. Sí. Porque tú tienes aquí una barça de tígeres que te están llamando y te la tienen que dar. A mí cuando yo te tenga que quemarte, te quemo ahí mismo. Dale. Tú lo sabes. ¿Qué, mamé? Tú me estás contiendo. Dame. Oye, que te voy a decir. Sí. Oye, que te voy a decir. Entrate con tú a Jailín y te voy a hacer una pregunta. Yo como analista te la voy a pichar para que tú lo bates. ¿Qué te hizo Jailín a ti tan mal en este espectáculo para tú decir que el espectáculo de Jailín fue malo? Tú estabas calificando a Jailín por la ropa o por la forma de cantar. ¿Por qué tú dices que el espectáculo de Jailín fue malo? Atiende ahora como yo te doy, mira como yo te doy con la de Mito. Sí. Reconozco. Bótalo como un... Sí. Jailín, espérate. Mira, las dos canciones están súper pegadas. Bien, bien, ¿eh? Ahora, la están subiendo el escenario, mal vestida, y ella no tiene dominio escénico, ni sabe hablar por un micrófono. ¿Quiere que diga que eso está bien cuando en verdad está mal? Está mal. Ahí te la doy. Ahí te la doy. Segunda pregunta. Te están en la lente. Yo no te apuro, yo te voy a agarrar que ahora mismo. Ok. Antes de Jailín estuviera en el escenario, ¿tú qué viste ese espectáculo? ¿La Jailín sí o no? ¿La? Que si la estaban ovacionando el público, la Jailín, Jailín, ¿estaban gritando sí o no? Lógico, y cantando sus canciones, pero a la hora del noné mucha gente... ¿Y cantando sus canciones? No, bien, bien, hasta ahí muy bien. Sí, entonces, ¿qué te dice eso? Que Jailín por lo menos gustó, aunque la ropa no estaba muy bien, parece que ella fue a Villa Consuelo, como tú dijiste. Compró un pantalón jean ahí. Tú ves a Villacob, vaya a Villacob, compró un pantalocito jean ahí, y una blusita, y una botica ahí, pero la botica se está poniendo igual, y es para que no le vean la patica. Tú me estás entendiendo, yo creo que eso es para eso. Sí, pero agrégale el desenvolvimiento, hablando, y el movimiento escénico. No tiene show, la palabra es, la palabra es, que abarca todo, Jailín no tiene show, ella no tiene show. No, no, exactamente, pero mira, el doctor Guira, que es guirero, y yo que soy músico. ¿Sabes lo que le pasa a Jailín, a Duany? Lo que pasa es, Duany, no es lo mismo tú toque en una discoteca que toca en un estadio, vamos a hacer un teatro, tú me entiendes. Cuando hay cinco mil gente que te están viendo, Duany, yo que soy trompetista, que una vez me tocó tocar aquí en Nueva York, en el Madison Square Garden, y yo, de verdad, yo no podía ni asoplar, porque yo estaba nervioso, y después de dos merengues fue que yo me solté. Eso pasa mucho, entonces Jailín, lo que le falta es un poquito más de fogueo, tú me estás entendiendo, y ponerse para su música. Tú sabes que cuando las mujeres están enamoradas, se ponen, se ponen como, le da como esa vergüenza, y ella sabía que este cachis estaba por ahí, no se sentía suelta, pero Jailín lo que le falta es un poquito más de fogueo, y trata, Duany, por favor, ella necesita, como tú dijiste ahorita, un estilista, que le ayude con esa ropa, bueno, y está metiendo una música por ahí. Carlos Martínez no está ayudando a Jailín para nada, debe de cambiar el estilista, Jailín la más viral, no le está funcionando, lamentablemente. Está bien, y por qué tú no dices que la salida de Anuel, de Jailín, tú sabes cuando Jailín estaba con Anuel, con ese millonario que era Anuel, Jailín parecía una barba, y todas las ropas que a Jailín se ponía, le quedaba bonita, ¿sí o no? Peluca, bien pintada, donde quiera que Jailín iba, era una Barbie, entonces, ¿qué pasa, Duany? Ahí se está viendo, que Jailín está medio en olla, y ella tiene su cuarto, no lo quiere decirlo. Acabaste, perdón, 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 pero tú acabas de poner un huevo demasiado grande, ¿cómo tú vas a decir? Pero esperaste, número uno, ya lo está notando.